hola mi gente hoy vamos a ver el único mouse gamer que estuvo al alcance de mi bolsillo así que a su consideración les presenta el genius gamer patito este es un mouse perfecto para estudiantes y gamers como podemos observar su empaque es uno de los más premium que nos podemos encontrar en el mercado contamos con un cartón de aleación de kevlar bastante resistente por lo que estuvo yendo es el mismo cartón que usan para los empaques gucci y entre sus características más destacables está que tiene una precisión mejorada es confortable y compatible con windows xp yo tengo windows xp mi banda pero igual es compatible con los demás windows así que no tendrás ningún tipo de problema así que bueno vamos a verlo un poco más a fondo a mi primer mouse gamer mis primeras impresiones es que se lo siente muy resistente tanto en sus dos botones como en su ruedita la verdad es que se nota que le invirtieron mucho dinero en sus materiales por lo que va a resistir bastante ya que toda su construcción parece de un mouse de más de 97 dólares pues hasta su cable y conector usb tienen una calidad superior para la mayoría de tus juegos y es que bueno este sujetador se ve bien pero no dudo que debajo de ese plástico se encuentre un alambre de oro puro así que me lo voy a guardar de recuerdo ahora bien otra cosa que les va a gustar mucho de este mouse gamer es que tiene un cable muy largo alrededor de un metro más o menos y bueno ya les aviso que para conectarlo y ponerlo a funcionar se necesita bastante entrenamiento e ingenio y leer el manual que te viene dentro de hecho a mí me costó bastante conectar el usb al conector usb de mi laptop pero sé que a ustedes no les tomará mucho tiempo ok sigamos al momento de conectarlo se van a llevar la grata sorpresa de que tiene lucecita ya saben si tiene lucecitas porque es gamer gamer puro es por eso que la verdad es que cada vez me sorprende más porque nunca imaginé tener un mouse gamer con lucecita tan bajo precio lo encontré por ahí de los tres dólares lo que me parece una ganga ya que es un mouse gamer de gama alta así que lo estaré probando unas semanas y en otro vídeo les traeré la review completa para que vean que es una de las mejores inversiones que pueden hacer hoy en día a la fecha del 2022 les saluda billy jp nos vemos en el siguiente vídeo